Elecciones 2018 Cobertura Especial El aspirante independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer que demandará al Instituto Nacional Electoral, porque ha denigrado su posibilidad de competencia y no dice la verdad. Advirtió que si gana, lo primero que hará será igualar el peso con el dólar, jubilar a Andrés Manuel López Obrador y hacer sonreír a Ricardo Anaya. El candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar un mayor impulso a las industrias petrolera y eléctrica. Prometió que de ganar los comicios, rehabilitaría la refinería de Minatitlán para que produzca toda su capacidad, así como construir dos refinerías en Campeche y Tabasco. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, llamó a las estructuras del PRI, del Partido Verde y Nueva Alianza a salir a sudar las camisetas para convencer y ganar el 1 de julio. En Campeche, señaló que esa energía, temple y valentía que se ve en ese municipio para convertir el petróleo en desarrollo, es lo que hoy necesitamos del activismo para convertir sudor y esfuerzos en votos y victoria. Acompañado por los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato y Querétaro, el candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que el próximo 1 de julio hará historia con su triunfo en las urnas. En Puebla, destacó los buenos resultados de los gobiernos panistas y perredistas. Naughty Mix